Desde Coimbra, en el Centro de Estudios Socialistes, apoyamos a los ciudadanos y ciudadanas colombianas por la paz, que están yendo en estos días, caminando desde distintos puntos de Europa hasta la Corte Penal Internacional de La Haya, para demandar la justicia, que ahora mismo en Colombia no se puede conseguir, en contra de los asesinatos de líderes y lideresas sociales desde hace dos años y medio en que se firmaron los Acuerdos de Paz. Por todo ello, un apoyo solidario desde acá, desde Coimbra, en Portugal. ¡Chachachacha, fuerza, fuerza, fuerza!